Pero tenemos que hacer un comentario que es muy importante. Bueno, sí, porque... Muy, pero muy importante. Porque luego de que circularan unos rumores, unas informaciones en algunos medios de comunicación de una supuesta reunión secreta entre la jueza de la Suprema Corte, Miriam Germán Brito, y Víctor Díaz Rúa, a la que muchas personas no dieron crédito, la jueza Miriam Germán Brito envió una carta al presidente de la Suprema, Mariano Germán, en la que le pedía que la inhibieran de participar del caso de Brecht si llegara a la Suprema Corte de Justicia. Algo que sorprendió a mucha gente, a mí me sorprendió. Pon en antecedente un poco a la gente que no conoce a la jueza Miriam Germán Brito no ha sido una persona de rehuir de casos importantes. Ella fue la jueza que emitió un voto disidente junto a Esther Angelán Casasnovas en el caso de Félix Bautista, que ustedes recuerdan. También votó en contra del mismo Víctor Díaz Rúa cuando la fiscal Jenny Berenice Reynoso abrió la investigación y que cuando eso llegó a la Suprema, el Pleno de la Suprema falló ordenando la anulación de la investigación. Y Miriam Germán Brito votó en contra de eso. También votó en contra de Leonel Fernández. Entonces no ha sido una persona de rehuir a casos importantes o de acobardarse ante casos importantes. Además es una persona que está del lado de la gente, hace su trabajo como debe ser. El juez es la representación de la justicia divina en la tierra. Es la justicia terrenal, pero está a la altura de, debe representar los intereses de todos, no de unos u otros. Además que es de las pocas juezas dentro del Pleno de la Suprema que no pertenece a, que no es un cuadro político, que no pertenece al PRD, por ejemplo, o al PRD. ¿Por qué renunciar porque se dijo que ella se reunió con Víctor Díaz Rúa? Eso es lo incomprensible. ¿Por qué una mujer como ella va a hacer eso? Esta decisión ante algo que es un rumor que nadie lo ha firmado, ante algo que además tampoco es un delito si fuera cierto, porque además sus hechos han demostrado que incluso al mismo Víctor Díaz Rúa ella le falló con independencia, aún si conociera a su familia, como ella pone en la carta que conoce a sus hermanas. Pero no se entiende por qué una jueza tan proba, con tanto aval moral dentro de la sociedad y dentro de la misma Suprema Corte de Justicia, se precipitó a solicitar su inhibición cuando ni siquiera hay un proceso abierto, ni siquiera se sabe si eso va a llegar a la Suprema. O sea, como que esto tan pronto, tan rápido, ya hay varias personas que le han solicitado a la magistrada que rectifique esto, que realmente no lo lleve a cabo. Entre ellos, por ejemplo, Rosalía Sosa de Participación Ciudadana, Participación Ciudadana le ha solicitado que rectifique esa posición. Es que primero que nada esto despierta mucha suspicacia en torno a lo que está pasando alrededor de estos posibles sometimientos futuros. Y nos hace sentir un poco más desprotegidos de lo que ya estábamos a los dominicanos, porque si hay una jueza con la que nosotros decíamos, bueno, si hay una serie ahí adentro y contamos con ese Semirian Germán Brito, entonces... Porque, señores, los sobornados pueden sobornar. Claro. Oigan bien, las personas que han sido sobornadas pueden ellas sobornar y no es la primera vez que ocurre, y no es la primera vez que jueces cogen dinero, y nuestra justicia está muy, muy, muy desacreditada. En los últimos años, en los últimos muchos años. Entonces, si perdemos a los buenos, si los buenos se salen de los casos importantes, la verdad es que esto ha sido como un balde de agua fría. Yo le voy a hacer una solicitud a la jueza Miriam Germán, una mujer con la que cuenta el pueblo dominicano. Este es el momento de tener valor, y este es el momento de enfrentar lo que venga. Y la suerte es que usted tiene del lado suyo a la mayoría. Puede ser que haya gente que quiera hacerle daño en este momento, que quiera sacarla de todo este proceso, y parece que lo ha logrado. No le dé la razón a estas personas, porque ellos no van a lograr, ellos no pueden lograr que el pueblo dominicano se quede desprotegido. Es una jueza que representa nuestros intereses, yo la llamo a usted. ¿Cuántas veces las mujeres nos hemos visto en situaciones como estas? ¿Cuántas veces usted se ha visto antes en situaciones iguales o peores? Este es un momento muy importante para la democracia dominicana, donde necesitamos voces imparciales, y en posiciones tan importantes como la que puede ocupar usted. Incluso puede llegar mucho más alto todavía, y eso se ha contemplado. Ojalá que usted recapacite y diga, no importa lo que digan de mí, el pueblo sabe quién soy yo, y yo voy a defender los intereses del pueblo. Y el pueblo va a estar con usted, no importa el lodo que quieran echarle, la gente le va a quitar ese lodo de encima. Jueza, por favor, escuche lo que está pidiéndole el pueblo. Mira, y para cerrar, la Procuraduría anunció hoy que antes de que termine el mes, van a estar ya los sometimientos de los expedientes del caso de Brecht. El mes se termina el martes que viene, entonces eso será o a finales de esta semana o a principios de la otra. Bueno, tiene que ser, porque los papeles de Brasil ya se liberarán a principios del mes siguiente, o sea, la semana que viene, y no vamos a enterar de todo esto. Estas listas que han estado circulando, tengan mucho cuidado de mandarlas. Hoy han salido como tres más. De mandarlas por Internet. Hay personas interesadas en hacer daño, hay una estrategia que nosotros no conocemos. Aquí esto tiene nerviosa mucha gente, y la gente está empezando a dar. Como cuando usted ve que los insectos son acorralados, o que un animal está acorralado, pues hace todo este tipo de cosas. Las ratas. Para confundir. No voy a decir esos epítetos, pero están haciendo esto para confundir. No reenvíe listas, por más que esté en Brasilero. O sea, no le haga caso a nada de eso, hasta que nosotros sepamos los sometimientos y luego recibamos los papeles de...